¡Oh! ¡Del cuarenta al uno! ¡Juventud, divino tesoro! Y también, por supuesto, un divino tesoro es tener el número uno de la lista oficial de los cuarenta. Enhorabuena para el Benjamín de nuestro chart de Killer Roy Charlton, directamente desde Australia. Logra ser por primera vez número uno en nuestra lista oficial con su canción Without You. ¡Enhorabuena y felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!